No puedo más seguir así En esta confusión Ando buscando un amor Cual no puedo conseguir No puedo más seguir así En esta soledad No encuentro felicidad Ni quien me haga feliz Tente Dice la gente por lo que quieras Haz la cosa a tu manera Tente Y espera Oye, espera, mira, espera, no impaciente Todo llega, todo y en paz Espera un poco más Espera un poco más Espera, espera un poco más Tente No puedo seguir así En esta confusión Ando buscando un amor No lo puedo conseguir Me dicen que tenga fe Que tenga fe Espera un poco más Espera, espera un poco más Tente Espera Yo me la paso llorando Yo me la paso muy triste Yo me la paso llamando Tu nombre pero no existe ¡Ana, na, 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 na Y espera, espera un poquitito más Tente 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 Ay, pero mira cómo huele Dyn, 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 dyn Tente Que todo el mundo me dice Dyn, dyn Ay, todo el mundo me grita mamá Dyn, dyn Oye, yo no sé por qué Dyn, 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 dyn Hasta la mañana